qué tal amigos y amigas de trail running review estamos en salomón viendo novedades de la colección de trail running que tendremos a nuestra disposición a partir de la primavera de 2024 y aquí en mis manos tengo las nuevas salomón genesis y pensaréis genesis esto me suena mucho esto seguro que es nuevo si es una nueva zapatilla evidentemente basada en la salomón es el app genesis que es la zapatilla que ya tenemos en colección han hecho este modelo que sale de la categoría es el app por lo tanto un modelo no tan enfocado a la competición y un modelo enfocado más para un mayor público tras el éxito de las es la genesis salomón ha querido hacer esta propuesta para más corredores pero compartiendo algunos de sus elementos y sobre todo el tipo de trail running que vamos a correr con ellas precio de 160 euros un peso de 269 gramos y un drop de 8 milímetros las es el app genesis son unas zapatillas de competición por eso están dentro de la categoría selab pensada para la larga distancia pero con una filosofía actual de salomón con un tacto más agradable que lo tradicional que eran salomón con el energy foam y en el caso de las es la genesis con esos paneles que tenemos aquí en la zona trasera para dar más sujeción más estructura y poder correr al final dentro de la larga distancia pero buscando un punto de tecnicidad pues estas genesis a secas van por el mismo camino fijaros en la media suela tenemos el energy foam que nos da ese tacto también más bien blandito o intermedio podríamos decir pero ya no es esa rigidez que encontramos en una ss la pultra por ejemplo perfiles de 22 milímetros y 30 milímetros detrás da ese drop de 8 milímetros y aquí tenemos este chasis que nos aporta estructura miraros como aquí en la parte interna mientras que la parte externa este active chasis es como una pieza plástica podríamos no llega a ser una pieza rígida plástica pero un refuerzo un poco de goma aquí en la parte interna lo han montado a través de la propia compuesto el propio foam que sube notablemente esto nos dejará el pie mucho por debajo y quedará bien encajonado para ayudar a esta estructura esta sujeción que corredores de peso medio o más pesados puedan correr sin problema con ellas a perder matrix siendo una zapatilla quizá no tan de competición más de entrenamiento pero la apuesta por el matrix está aquí presente una tecnología que llevan modelos como las es la pulsar modelos de competición al final es que es un material que le aporta la zapatilla ligereza es un material con una única capa hecho con estos hilos de kevlar que es ligero es resistente porque es un material muy resistente a la abrasión y ofrece mucha transpirabilidad al pie por lo tanto una ver que funciona muy bien sí que es cierto que es algo rígido por lo tanto puede costar que se adapte bien a nuestro pie evidentemente también van mejorando en este sentido puntera algo protegida vale y atado rápido en la zona de los cordones como es habitual en muchos de sus modelos con el bolsillo aquí para poder guardar este atado rápido finalmente suela contra grip con un taco de unos 4 milímetros de prominencia un taco bastante contundente no es una zapatilla específica para terreno graso y descompuesto pero yo le diría una polivalencia cierta polivalencia sí que es cierto que está bastante junto sobre todo en esta zona central no como una rueda de bici de gravel zona central algo más juntito zona lateral algo más separado para tener este extra de agarre en estos pasos y también como las es la genesis fijaros que el taco es distinto en la cara externa que en la cara interna en la zona interna tacos más grandes más superficie seguramente aquí tendemos a poner más peso de nuestro cuerpo por lo tanto más taco y aquí algo más pequeño para tener tracción nueva propuesta de salomon esta salomon genesis para acercar el mundo genesis a más corredores que nunca nosotros las probaremos aquí entre el running review punto com y os diremos qué tal funcionan si queréis estar atentos a novedades como estas puedes suscribir al canal de youtube a nuestra newsletter o también puedes seguirnos en todas y cada una de nuestras redes sociales muchas gracias hasta la próxima